En la Fundación EAS llevamos bastantes años haciendo tecnología para el desarrollo en el sector de las TIC y en general especialmente para la atención sanitaria, para mejorar la atención sanitaria en zonas aisladas, en zonas en donde hay mucha lejanía a los hospitales, a los lugares en donde hay especialistas. Hemos estado tratando de dar soluciones a través de las telecomunicaciones, a través de soluciones TIC a muchas clases de problemas. Quizás en un primer momento al problema de las comunicaciones propiamente dicho, a poner en comunicación establecimientos de salud con hospitales. Después en productos, servicios que tenían que ver con resolver un determinado problema de diagnóstico remoto o de atención sanitaria a un colectivo que tuviera más problemas. Nuestra experiencia en estos últimos años es que podemos tener ideas que pueden ser muy interesantes, que se pueden demostrar en prototipos, en demostradores, pero dar el salto a que esos sean realmente servicios y productos que estén ahí disponibles para que se utilicen en diferentes lugares a gran escala. Para eso necesitamos cosas que no existen ahora mismo o que nosotros no estamos encontrando. Una serían fuentes de financiación adecuadas. Por una parte, adecuado para la innovación tiene que ser algo que permita poner ideas en marcha, con el riesgo que eso supone, y por otra parte, escalar esas ideas que ya han sido puestas en marcha a gran escala, replicabilidad y evaluación. Yo creo que son dos clases de fuentes de financiación para innovación que ahora mismo es muy difícil encontrar aquí. Y quizá la otra cosa que nos está costando es enganchar bien con empresas para convertir productos y servicios en productos y servicios reales, porque como que hay un puente entre la investigación y desarrollo y el sector industrial que aquí no acaba de ser fácil de establecer. Y yo creo que son dos cosas fundamentales en que si existieran mecanismos, políticas y recursos para cortar esas distancias, de fuentes de financiación flexibles, más de largo plazo y para esas etapas de innovación, y la relación con las empresas facilitarla, pues yo creo que sería muy bueno.